¡Profesor Gacildo Jaraba, en la Unión Sucre hacemos una pasada! ¡Profesor Gacildo Jaraba, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre. ¡Profesor Gacildo Jaraba, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre. ¡Profesor Gacildo Jaraba, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre. ¡Profesor Gacildo Jaraba, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre. ¡Profesor Gacildo Jaraba, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre. ¡Profesor Gacildo Jaraba, en la Unión Sucre, en la Unión Sucre. ¡Gracias! ¡Gracias!